Lo ideal es que haya un espacio donde ellos puedan ejercer su labor de manera correcta, de manera digna y que todos ganen, porque si había, de parte de la ciudadanía, había una constante denuncia de que no se podía transitar por el mercado, que era peligroso. Sigue habiendo temas de esa naturaleza, pero estamos interviniendo.